Y yo, y yo, y yo 2020, odio Vida pilata, moriríamos entre ratas No hay pastel, solo reserva de latas Contando oro, para ti la plata Mi sangre es de sabor a horchata No hay contrato porque no contratan Directo al muro, quebrantada en las zapatas Nos vemos en el empireo, el cielo se dilata Posdata, furor como valor innato Fui preparado, aprendí a atarme los zapatos Desesperado, solo por acabar enterrado Cambio de plano al engreído, yo lo tomo en vano Manipulado, ideología, sostiene atontado Cuentando 10 aciertos cuando he pasado mis fallos El fuego está avivando, yo caliente como capo Pensando en su culo y sus actos demoníacos Me vuelto más duro, un poco más sensato Mirada de cuervo, empiezo el desacato Manos duras como los hombres de Paco La gafilada en la mesa es un contrato Último punto, más puntos o te mato Suena la sirena, empiezo el desfase Me he criado con hábitos de buena clase Nivel cero, aún no he pasado de fase Si buscas mi esencia, entiendes mi frase Pateo duro, corro rápido a la base No hay futuro, aún así te satisfaces En cada escena logro el mejor encuadre Tu mirada, la explosión del cráter Siempre me levanta aunque la vida me fulmine Con los ojos vendados, ver más me deprime Por todo lo que hemos soñado, sé la luz que ilumine Mi senda es nublada, dos malas condiciones Cariño mío, si yo te contara que lo veo todo Pero siento nada, más rama en la cama Aprieta y para, que sienta la puñalada Para cuando me vea, no quiera ver ni mi cara Nadie me exhala, voy fresco en la oleada No tengo hielo encima, solo sonrisa en cara Aunque no me llene nada, aunque ella ya no me llama Aunque no sienta nada Cariño mío, si yo te contara que lo veo todo Pero siento nada, más rama en la cama Aprieta y para, que sienta la puñalada Para cuando me vea, no quiera ver ni mi cara Nadie me exhala, voy fresco en la oleada No tengo hielo encima, solo sonrisa en cara Aunque no me llene nada, aunque ella ya no me llama Aunque no sienta nada La nueva eres hijo de puta 2020, un dollo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.